Puertas en mal estado, techos dañados, paredes incompletas, mobiliario deteriorado y con falta de pupitres. En estas condiciones iniciarán el año escolar cientos de alumnos del Centro Escolar Monte Carmelo de Cuscatanzingo. No tenemos material de limpieza, el material de limpieza que traemos ha sido fiado porque no se ha depositado todo el presupuesto que tendría que haberse depositado el año pasado. En la cocina del Centro Escolar también se observan muchas carencias, parte del techo no está, no cuentan con un lugar adecuado para elaborar los alimentos y a falta de una cocina a base de gas deben ir por leña. Cuesta porque fíjense que más que todo cuando viene el invierno aquí se moja todo, nos cuesta para dar, no tenemos que mañanear más, ni que a las 5 ya estamos aquí cocinando y aquí si usted ve no tenemos ni energía en este grado, o sea es oscuro y nos cuesta bastante. En una de las aulas un maestro intentó cubrir con algunos carteles lo que falta de una pared pues no cuentan con los recursos necesarios para solventar la situación. Las pocas cosas que se nos dan no alcanzan para todo el año, tenemos que no se le ha pagado el segundo uniforme a los proveedores de uniforme, ya la tela ya la tenemos, entonces yo siento que a educación no se le está dando las herramientas necesarias para poder salir y sacar adelante las diferentes escuelas. La falta de vidrios en las ventanas es otro problema que los alumnos y maestros atraviesan pues el polvo hace de las suyas, a esto sumándole que no cuentan con un centro de cómputo adecuado. Hay varias computadoras limpitas más que todo, alrededor del 60%, el 70% de las computadoras que nos dieron no funcionan correctamente. ¿Cuál es la deficiencia de estas computadoras? Algunas teclas, otras que el software es muy lento, otras que no encienden. Las clases está previsto que inician el 17 de enero y son alrededor de 450 estudiantes los que estarían iniciando su año escolar en estas condiciones. Nancy Barahona para Tele2.